Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad, 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte, presentan Súbele Volumen a Tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis, con René Silva. Hermanas y hermanos, bienvenidos a Súbele Volumen a Tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Estamos iniciando el mes de noviembre y hay que justamente aprovechar para cambiarle el chit a la vida. Hay que alegrarnos, hay que dejar las tristezas atrás, hay que animarnos. Sí, hay problemas, dificultades, situaciones que podamos estar viviendo, pero con la ayuda de Dios, hoy les invito a que se tomen fuerte de la mano de Dios, que se tomen fuerte de la mano de quien intercede por todos nosotros, como lo es la Virgen María y comencemos a caminar firmes hacia adelante. Nada de estar mirando para atrás. A veces en la vida no sé por qué agarramos esa costumbre de estar siempre mirando para atrás y para atrás. resulta que de tanto mirar para atrás, pues nos tropezamos, nos caemos y a la final pues nunca logramos llegar a la meta que nos hemos dispuesto y todo pues se nos va a colocar un poco turbio porque en ese afán de estar cada rato mirando para atrás y para atrás, pues todo mundo nos va a pasar. Esto es como una competencia en el mejor sentido de la vida. Pues todo mundo nos va a pasar. Nosotros nos vamos a quedar ahí estancados. Estancados y todas esas bendiciones que Dios nos da a diario se van a quedar ahí en el nada, en el cero, porque resulta que nosotros no tenemos ni siquiera la más mínima intención para tomarnos de la mano de Dios o para caminar hacia adelante para tener fe y decir si estoy con Dios, ¿a qué le voy a temer? Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración de mis patrocinantes, el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus advocaciones, San Francisco de Asís, San Miguel Arcángel, San José y al Espíritu Santo que le pedimos siempre que venga y nos ilumine para que usted, hermana y hermano, en cualquiera de las situaciones que esté pasando o viviendo, pues Dios coloque en nuestra boca las palabras perfectas para ayudarle, para animarle, para que usted pueda armar ese rompecabezas que hace tiempo está tratando de armarlo y le falta una pieza, le sobra una, en fin, el rompecabezas está todavía ahí sin armar, no está resuelto ese problema, pero le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine mucho porque esa es la intención, le suba el volumen a tu fe, que todos le subamos volumen a la fe. Me acompaña la parte técnica la hermana Sara Varela. Hola Sara, bienvenida de nuevo aquí. Sara, les saluda a todos y todos ustedes. Yo también siempre le pido a Dios, aparte que voy, hablo con el Santísimo, hablo con el Sagrado Corazón de Jesús, hablo con la Virgen María, pues le pido aquí al Espíritu Santo que nos ilumine tanto a Sara como a mí para poderles hacer un programa que en realidad usted sienta la pasión de Cristo Jesús ahí a su lado, que usted diga hoy aprendí esto, que usted se vaya por todo el mundo a decirle a todos que Cristo resucitó, que Cristo es el alfa y el omega, que Cristo es el principio, en fin, que Cristo lo es todo, que debemos confiar solo y únicamente en Dios, que debemos de apartarnos por completo de esas cosas de oscuridad y que bueno, también vamos a hablar mucho de la noche, de la gran noche de la luz. Voy a contar unas historias muy personales que son vivencias que las disfruté y que como las viví en el momento en el cual estaba sirviendo aquí, en esa gran noche, unas en la tarima, otras cuando iba en la parte de adelante del Santísimo, no me equivoqué, Sara, cuando dije que íbamos a presentar al mejor artista de todos los tiempos y resulta que esa parte, bueno, me acuerdo, para no dejarla pasar, vamos a agradecer a quienes colaboraron en gran parte, colocaron un granito de arena de una u otra forma, a lo mejor muchos se van a quedar sin querer por ahí, estoy recortando por aquí a una señora, a otra, para que no dejarla fuera a ellas y sobre todo voy a mencionar a quienes tuvieron que ver con el trabajo que yo realicé en esta gran noche de la luz. A ellos pues les voy a dar el agradecimiento y quiero aclarar que ninguno de ellos me dijo que le hiciera mención que tal, pero yo sí lo quiero hacer porque no solamente le podemos hacer publicidad a lo malo o a lo regular, sino también hay que hacerle publicidad a las cosas buenas, a quienes colaboran, a quienes se animan a servirle a Cristo Jesús. Vuelvo al tema, hoy estamos celebrando el Día de los Difuntos, hay un tema muy importante, hermana y hermano, si me puede subir un poquitico, me hace el favor, Sara. Ajá, ajá, gracias. Hoy, como celebramos el Día de los Difuntos, tiene que ser igual que como cuando mencionamos el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día... no tiene que ser solamente un día exacto, tiene que ser todos los días. Hoy pues los recordamos de manera especial y yo sé que muchas personas han perdido un ser querido, hoy recordamos quizás a una madre, a un padre, a un hermano, a una hermana, a un familiar, a una amiga, a un buen amigo, a un compañero de trabajo, en fin, usted en este momento como lo esté pensando. Y quizás para quienes tienen un poco más cercano que fue hace poco, que hace días, que una semana, que un mes, que un año, que han perdido ese ser querido, muchas veces nos lanzamos como a la tristeza, al abandono, lo lloro, no sé qué más, pero hoy nos tiene que llevar a la reflexión lo siguiente, aprovechemos cuando tenemos a las personas en vida y digámosle qué bueno, qué buena, no esperemos a que esa persona se muera para salir corriendo y decir, ay, tan buena que era ella, ay, tan bueno que era él, pero en vida como que hicimos todo lo contrario. Y en este caso lo llevo más a la parte de familia, al papá, a la mamá, a los hermanos, a los hijos. Muchas veces, con esta situación de pandemia, muchos han dejado a sus padres olvidados, al papá, a la mamá, se fueron que para Chile, que para otro país, que para aquí, que para allá, que para Perú, que para Estados Unidos, que para Ecuador, que para Colombia, en fin, y su papá, que está aguantando hambre, la mamá está aguantando hambre, la abuelita está aguantando hambre, y ellos por allá, pues, disfrutándose la vida, colocando todos los días en sus redes sociales, que prepararon una parrillota, que para aquí, que para allá, que se compraron un reloj, un celular nuevo, pero la mamá y el papá están pasando hambre. Y voy al punto que, a veces, cuando se muere ese ser querido, salimos corriendo para el cementerio, en el momento en que lo van a enterrar, a sepultar, y llevamos un mariachi, llevamos un grupo, llevamos una orquesta, la filarmónica, el mejor mariachi del mundo, pero en vida, ni siquiera fuimos capaces nunca de cantarle una canción a esa mamá, o de pedirle la bendición, o de decirle las palabras más hermosas a ese ser querido. Igualmente, contratamos un camión para llevarle cantidad de flores, de orquídeas, de lo mejor, pero en vida, nunca fuimos capaces ni de cortar una florecita de esas que sale en el monte, y decirle mamá te amo, papá te amo, hermana, hermano, te amo, y así sucesivamente. Que eso también, este día de hoy, de los difuntos, nos lleva a reflexionar, cómo estamos actuando con quienes están vivos. Entonces, quiero que disfrutemos de este tema. Lo recalco, lo vamos a disfrutar, quienes estamos en este momento en vivo a través de Radio Natividad, y más tarde, quienes van a disfrutar del programa, o lo van a volver a ver, o a escuchar, a través de YouTube, pues YouTube no permite colocar las canciones, por eso cuando más tarde usted dice, pero ¿a dónde quedó la canción? Pero usted la puede ubicar ahí. Es el señor Carlos Rivera, y la palabra, recuérdame, ¿qué es lo que quieren nuestros seres queridos en este momento? Pues que les recordemos, que diga, qué buena mi mamá, qué bonita, cuando ella me consentía, cuando ella me llevaba mi desayunito, cuando ella me preparaba mi merienda, mi papá me consentía, me animaba, me decía, hijo, sigue adelante. Bueno, esos son los recuerdos, o esa hija, o ese hijo, o ese familiar, o ese amigo, o esa amiga, lo que quieren en este momento, no es que estemos allá tirados en una cama, como que ya todo está perdido, simplemente recuérdame, lo disfrutamos, es el señor Carlos Rivera, y suena aquí, en Súbele Volumen a Tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Recarga la fe con palabra, oración y catequesis, Súbele Volumen a Tu Fe, con René Silva. Súbele Volumen a Tu Fe, palabra, oración y catequesis, presentado a nombre de mis patrocinantes, el santísimo sacramento del altar, que es Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía, el que está en la custodia, el que está en el sagrario, ese es Jesucristo, que todos los días nos llama, nos invita a que le amemos, le queramos más, le adoremos, y que cuando llegamos a la capilla, a la iglesia, lo primero que tenemos que hacer cuando ingresamos, es ir y saludar al dueño de la casa, quien es el dueño de la casa, el santísimo sacramento del altar, así que usted ya sabe, cuando llegue a su parroquia, a la casa de oración, antes de ir a saludar a todo el mundo, primero lo que tiene que hacer, ir y arrodillarse frente al santísimo sacramento del altar, y decirle, bendito y alabado sea Jesucristo, en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito, alabado y adorado, también, a nombre del Sagrado Corazón de Jesús, otro patrocinante, de suelo, el volumen a tu fe, que nos recuerda al Sagrado Corazón de Jesús, que este viernes, es primer viernes, devoción al Sagrado Corazón de Jesús, entre sus promesas más importantes, a Santa Margarita María de Alacoque, donde esté expuesta mi imagen, bendeciré las casas y los negocios, las personas que hagan los primeros nueve viernes, no morirán sin recibir los sacramentos, así que esperamos que con su volumen a tu fe, nos animemos a aprender cada día más de Cristo Jesús, ya lo decía, a partir de hoy, hermano, hermano, ingresamos a la iglesia, ingresamos a la capilla, a la casa de oración, lo primero que tenemos que hacer, es ir a saludar al Santísimo Sacramento del altar, ¿dónde está el Santísimo Sacramento del altar? Por allá preguntan, en alguna casa, escuché, ¿qué dicen? ¿y dónde está el Santísimo? Él está en el Sagrario, y también tenemos que aprender que cuando, que el Sagrario, es la parte que, donde permanece siempre, el Santísimo Sacramento del altar, pero muchas veces, la, escucha uno, de hermanos y hermanas, que dicen, fui hoy a la iglesia tal, fui hoy a la capilla, fui hoy a la casa de oración, allá, Virgen María de Jerusalén, al lado del Radio Natividad, pero lástima que el Santísimo estaba encerrado, no, el Santísimo no está encerrado, los encerrados somos nosotros, a veces que no, nos preocupamos por aprender, más de las cosas, de, de Cristo Jesús, así que, estas son, y forma parte, de lo que tenemos que aprender, y en este caso, de quienes son nuestros patrocinantes, ya lo repetía, el Santísimo Sacramento del altar, y, el Sagrado Corazón de Jesús, ¿qué más estamos celebrando este mes? Ayer, Día de los Santos, hoy, Día de los Difuntos, y este 18 de noviembre, celebramos también, algo muy importante, el Día de la Virgen de Chiquinquirá, o el Día de la Chinita, esa es la vocación que todos celebramos este 18 de noviembre, así que vamos a prepararnos también, con mucha fe, con mucho ánimo, con mucho optimismo, para pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, en esta vocación hermosa, de Chiquinquirá, o de la Chinita, es lo mismo, que nos bendiga, que nos proteja, que derrame muchas bendiciones, que intersea por cada uno de nosotros, en este momento, aprovecho para colocar en oración, y en nuestras intenciones, a todos nuestros hermanos, que están en el hospital central, en alguna clínica, en algún dispensario, en alguna medicatura, que están en sus casas, guardando reposo, por cualquier enfermedad, quienes tienen que hacerse las diálisis, aquí en el hospital del seguro social, o allá en el centro clínico, quienes padecen de cáncer, quienes tienen que hacerse las quimioterapias, les encomendamos mucho nuestras oraciones, anímense, y tengan plenamente fe, de que Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía, les va a pasar sanando en cualquier momento, hoy haga oración, cierre los ojos, y pídale a nuestro Señor Jesucristo, en el Santísimo Sacramento del altar, que les proteja, les bendiga y les pase sanando, este 18 de noviembre, día de la chinita, o día de la chiquinquirá, y por eso quiero que disfrutemos, un tema hermoso, que lleva por título, hay chinita, la cantan los chiquinquireños, y la disfrutamos aquí, en Súbele Volumen a Tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. En Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, Súbele Volumen a Tu Fe, palabra, oración y catequesis, gracias a nuestros patrocinantes, el Santísimo Sacramento del altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María, en todas sus advocaciones, también a San Miguel Arcángel, a San José, y también a quien es el patrono de los animales, ¿quién? San Francisco, así es que bien Sara. Estamos aquí animados, contentos, y por supuesto también el Espíritu Santo, que siempre le pedimos que venga, que nos ilumine, y que podamos hacer cada miércoles un mejor programa, y esa es la idea, gracias a quienes en este momento están en la sintonía de Radio Natividad, quienes más tarde a través de YouTube, nos van a poder otra vez escuchar, y pues dejamos claro la parte de que lo único que todo lo puede disfrutar tal cual, solo que YouTube por reglas, normas de ellos, no dejan colocar las canciones, estamos pidiéndole al señor YouTube, señor YouTube, por favor, déjenos colocar los temas para que el programa pueda llevar a nuestros oyentes, que entiendan aún más la idea de lo que queremos hacer en cada programa, así que mucho ánimo, mucha fe, mucho optimismo. Comienzo resumiendo algo de lo que tiene que ver, o tuvo que ver con la gran noche de la luz, y voy a comenzar en este momento a agradecerle a personas, aclaro, que son quienes tuvieron que ver con la tarea que se me asignó en esta gran noche de la luz, para mí fue de verdad de todo lo más placentero que he podido vivir en mi vida, en un tiempo trabajé con una empresa que traía los mejores espectáculos a San Cristóbal, pude aprender todo eso para hoy colocarlo al servicio de Dios, que se me asignó en esta noche. Y en esta ocasión me tocó hacer esa parte de producción de tarima, aquí le llaman reloj, siempre ya creo que es la quinta, Esta vez que se me asigna a organizar lo que es la parte de la Eucaristía, esta vez conté con la ayuda de, anoté todo porque no quiero que se me fuera a quedar nadie fuera, en la parte que nos tocó la Eucaristía junto a Bárbara, que me ayudó a llevar todo lo que fue en el momento de la Eucaristía, a Andri Vivas que fue quien me ayudó a bajar y a traer luego para la sacristía todo lo que habíamos llevado para allá, también al señor Chicho que nos ayudó y a ese grupo de personas que en un momento Dios colocó como ángeles ahí para que en el momento que se estaba desmontando lo que era la parte del mesón y todo lo que se utilizó en la Eucaristía, pues ahí apareció rápidamente las personas que nos dieron la mano para agilizar y para que todo se hiciera tal como estaba programado y pautado. Tengo que agradecerle, voy por partes también ahí del Rey David a Yaife, a la señora Elizabeth y también a la licenciada Ivonne. Gracias licenciada, usted siempre me motiva mucho su amistad y me compromete también a tratar de hacer cada día las cosas mejor. Tengo por aquí también al señor Alexander que nos colaboró en muchas cosas, él sabe en qué fue lo que colaboró y no quería dejarlo fuera de esta parte. El señor Alexander que es el que se encarga prácticamente aquí del mantenimiento de lo que es el centro comercial La Nueva Jerusalén. Y vamos por parte por partes para luego dejar a quienes nos colaboraron de otras formas. Voy por aquí, voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, sí, voy a dejar hasta aquí para en el siguiente bloque darle las gracias también a un grupo de personas que aparecieron como de incógnitas. Fueron ángeles que nos envió ese día el Espíritu Santo, el Santísimo Sacramento del altar y fue en el momento que comenzamos a organizar lo de las sillas, que lo hice junto a Chicho, junto a Luis. Una señora, la señora Pérez, ella sabe quién es, una señora René, que también estuvo presente ese día. Y vi a un grupo de personas que llegaron que nunca los habíamos visto por acá sirviendo, ayudando a acomodar las sillas. Para ellos que sé que están escuchando en este momento, pues darle las gracias y ese reconocimiento al igual que a los amigos de Cáritas, que también, igualito, vino un grupo de ellos y nos colaboró y nos ayudó. Y a otro grupo, cantidad de servidores que se vienen incorporando a este proyecto que se llama Radio Natividad y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y pues decirles la palabra más hermosa, que Dios los bendiga, que Dios les conceda todas esas cosas que ustedes están esperando para concluir de la mejor manera lo que resta de año. Y también que lleguen muchas bendiciones en lo que es el año 2023. 2023, ya se acerca la Navidad, ya en muchos lugares se está colocando el pesebre, en muchos lugares se está adornando. La Navidad comienza el 25 de diciembre, pero para no cortar la nota de que mucha gente se sienta, no, pero qué tal, y que uno los quiere como achantar o algo por el estilo. No, celebrelo, comience desde ya, pero hay algo a lo que iba, que es lo más importante. Ok, ya comenzó a decorar, colocó el arbolito, no puede dejar nunca el pesebre. Usted no puede llegar y colocar el arbolito, pero no colocar el pesebre porque no tiene sentido nada de esto. Coloque el pesebre en su oficina, en su hogar, dígale, haga el arme, el pesebre con sus niñas, con sus niños, que ellos en un tiempo, cuando usted no esté, amiga o amigo. Recuerde, yo hacía el pesebre con mi mamá para esta temporada y mi papá nos ayudaba y él limpiaba esto y él acomodaba tal cosa y él era el que hacía el caminito de los Reyes Magos. Alguna historia, vamos a vivir de esto, en ese recuerdo hermoso que tenemos que guardar en nuestras vidas. Pero lo que quiero, más importante, de que nazca el niño Jesús en ese pesebre, de que nazca en ese pesebre que usted colocó en su hogar, en su oficina, en algún ambiente, que nos preparemos para que el niño Jesús nazca en nuestros corazones. Ese sí es el verdadero nacimiento que tiene que ocurrir. Yo no puedo llegar y hacer el pesebre más fino, más hermoso y tal, pero si Cristo Jesús, si el niño Jesús no nace en mi corazón, pues todo está completamente perdido. Así que desde ya vamos a prepararnos y quiero que escuchemos de esta canción algo muy importante. Sara y ustedes, amigos oyentes, deja el odio y ven conmigo porque llegó Navidad. Vamos a dejar los rencores, las rabias, vamos a llamar a ese familiar, a ese amigo, a esa amiga y a pedirle perdón. Vamos a reconciliarnos con nuestra familia. Vamos a ir a abrazar a mi papá, a mi mamá, a mi familia. Vamos a decirle a mis compañeros de trabajo, a todos que los amo. En fin, vámonos por todo el mundo. Así no digan que estamos locos o algo por el estilo, pero díganle a todo mundo te amo, te amo, te amo. ¿Y por qué te amo? No, porque quiero que el niño Jesús nazca en mi corazón. Escuchamos esta canción hermosa del señor José Luis Perales y lleva por título Navidad. Préstele atención a la letra y apréndasela para que lo coloque en práctica. Súbele volumen a tu fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Presentado por el Santísimo Sacramento del altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus advocaciones, San José, San Miguel Arcángel y también San Francisco de Asís, que son los patrocinantes oficiales de Súbele Volumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Y llegó el momento que quería tener la oportunidad de darle gracias a mucha gente que nos colaboró en cuanto a lo que fue la gran noche de la luz. Yo estoy colocando de lo que tuvo que ver con las tareas que se me asignaron. Y en este caso, pues, ninguno de ellos me pidió que lo nombraran ni nada por el estilo. Pero me parece que a la gente también hay que darle, todos tenemos que darnos una palmadita de ánimo en la vida y decirle gracias, muchas gracias. Quiero darle las gracias a la licenciada Marlina Adriana Servita Cárdenas, que ella fue quien me hizo todas las diligencias para ubicar unas plantas que parecen unos micrófonos y en otra parte adquirirlas para traerlas acá, que fue lo que se vio en la parte delantera del decorado. Ella, lo que tiene que ver con todas esas flores exóticas para adornar el lugar donde iba a estar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias a Adriana, gracias a Adriana, también a María Ángel Cárdenas Servita, también gracias a la señora Mari Cárdenas allá en Matadeguagua, porque nos apoyaron también. Y logramos traer lo que habíamos prometido en gran parte para acá, para lo que se iba a usar junto a otras cosas que formaron parte del decorado de esa gran noche de la luz. Le tengo que agradecer también mucho al Circuito Líder, a Romance 99.5, allá en el programa, el show de René, para que le cambie el chip a la vida, tanto Radio Natividad como Romance 99.5 fueron las emisoras que en un 99% hicieron la promoción de lo que era este evento. Y yo, en el programa que hago allá en esta emisora, pues se me dio luz verde para promocionar todos los días la actividad de lo que era el ágape y de lo que era la gran noche de la luz. Le doy las gracias a Daniel Contreras, que es el director allá del Circuito Líder, y a todos mis amigos de Romance 99.5, donde allá hago el programa que le cambia el chip a la vida. De la misma manera, tengo por acá, para darle las gracias a lo que tiene que ver, fueron partes que tramitamos la permisología ante la alcaldía, pedimos la colaboración a los organismos de seguridad del Estado, y en la alcaldía del municipio de San Cristóbal, a Jennifer Álvarez, de la Oficina de Espectáculos Públicos, a Carlos Contreras, de Catastro, que me ayudaron a agilizar todo lo que era esto de la permisología, también al director de Protección Civil, al director de los bomberos, muchas gracias, mi estimado amigo, y que aquí contamos justo esa noche con una ambulancia de los bomberos pendiente para cualquier acontecimiento. Y gracias también a un buen amigo y a una buena amiga, al comisario general, Wilman Rivera Torres, él es el director de Politachira, nos envió suficiente personal que estaba haciendo los recorridos, y garantizar que durante esta gran noche de la luz, pues estuviésemos aquí felices y tranquilos y cuidados por Politachira, igualmente a María Corredor, a la comisionada, a la comisionado María Corredor, que ella también siempre es quien nos hace el puente, el enlace ahí, para poder contar siempre, y está muy pendiente, porque en los momentos que me llamaba para saber si estaba la comisión de Politachira aquí. Entonces queremos darle las gracias, a veces quizás uno se equivoca en la vida y dice, no, esto es así, esto es allá, pero qué bueno cuando uno ve en organismos, en empresas, que está la mano de Dios, que está la calidad humana de la gente, y por eso yo he querido en este programa darles las gracias a todos quienes nos colaboraron de una u otra manera. Les tengo que dar las gracias al señor Luis Carvallos, de la panadería Los Carvallos, que nos donó una buena cantidad de pan, cual sirvió para la comida que se preparó aquí para todos los servidores, y quienes estuvimos trabajando esa gran noche de la luz aquí en el estacionamiento de Radio Natividad, igualmente al señor Pablo y al señor Leo de la panadería Virgen de Fátima, allá Virgen, Virgen, no, Virgen, sí, Virgen de Fátima, ahí en la ermita, en la ermita, el señor Pablo y al señor Leo, y a la señora Carmen Rosa Blanco y al señor Marco Tulio de Eurojoyas, que nos colaboraron también para la adquisición de lo que fue parte también de esas flores o arreglos que se trajeron para acá y que fue la señora Jacqueline, quien luego los adornó y los acomodó para que quedaran aún más bonitos. También tengo por acá a la señora Luz Dari Cruz, a Norberto Sandia Cruz, de Óptica Noval, a Carlos Garnica, de Festejo la Única, fue quien nos trajo todas las sillas a un precio muy especial, acá al estacionamiento de Radio Natividad, y que formaba parte de la Gran Noche de la Luz, y al señor Rufo y a Gabriel, que tienen los baños portátiles, y ellos pues nos dan siempre una tarifa muy especial, y nos colaboran de la mejor manera para que contáramos también con el servicio de baños para todos quienes asistían. Ratifico aquí el señor Pablo y Leo Espanadería Santa Sofía, yo dije otro nombre, pero es Panadería Santa Sofía, ahí detrás del mercado de la ermita. Y bueno, esta era la lista que yo quería presentarles, y pues darles las gracias a todas y a todos quienes nos apoyaron en esta gran noche de la luz. Bendiciones para cada una de estas familias, para cada una de estas empresas, que colocaron ahí su granito, arena ahí entre un maíz, otro maíz y otro maicito, pues dice que la gallina va llenando su buchecito, y así pasó aquí. Darles las gracias de verdad también a otros amigos allá de la posada tachirense, que fue donde se hospedó el predicador José Luis Melgar, también nos dieron una tarifa muy especial para hospedar a este predicador que venía de Bolivia, y de verdad impresionante, muy hermoso ese lugar, y pues bendiciones también para todos. No quería que se me quedara nada de lo que tuvo que ver con la tarea que se me asignó, y de ese grupo de personas, que de una u otra forma pues nos apoyaron en este proyecto tan hermoso. Y voy ahora a la parte de la película más importante. Primero, el servir a Dios, el organizar la Eucaristía, esa es una de las pasiones que más me agradan, que más me motivan, que más me llenan. Pero la experiencia que viví más hermosa este día, este sábado de la Gran Noche de la Luz, fue cuando el presbítero Miguel Villamizar bajó con el Santísimo Sacramento del altar de la tarima, y ya cuando se dispuso al recorrido, pues él me dijo que me fuera adelante para entre tanto público el saber cuál era la vía, cuál era la vía que habíamos cuadrado para el recorrido con el Santísimo. Y de verdad que me dejó impresionado algo que lo quiero compartir con todas y todos ustedes, no sin dejar que tengo que darles un número exacto de, que ya se los voy a decir, el número exacto de las personas que comulgaron. En el momento que el presbítero Miguel Villamizar iba con el Santísimo Sacramento del altar, elevándolo, me impresionó de verdad mucho cuando todo el mundo se abalanzaba sobre el Santísimo, pero era esa hambre y sed de Cristo Jesús. Me di cuenta que la gente quería tocar al Santísimo Sacramento del altar, que la gente quería sanarse. Lo habíamos hablado de que ese día iba a haber sanación, y yo sé que hubo mucha sanación, y esa sanación pues la hace es Dios, y ahí estaba Dios en el Santísimo Sacramento del altar. Y me hizo recordar en un momento, y dije, pues no me equivoqué, cuando dije que vamos a disfrutar en la gran noche de la luz al mejor artista de todos los tiempos, a nuestro Señor Jesucristo, que hemos visto cantante, el grupo, pero aquí iba a estar el Rey de Reyes, el Señor de Señores. veía cómo la gente lloraba, cómo cantaba, cómo sentía esa emoción, pero esa intención grande de tocar al Santísimo Sacramento del altar. Estaba comentando, Sara, de la vivencia de cuando el Santísimo Sacramento del altar lo bajó el presbítero Miguel Villamizar, y que no me había equivocado cuando yo hice una comparación de que aquí íbamos a tener al mejor artista, el mejor intérprete de todos los tiempos, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y de ver cómo todo el mundo se abalanzaba, todo el mundo lo quería tocar, todo el mundo era la impresión, me dejó tan alegre, tan contento de ver la fe, la fe viva en cada uno de mis hermanos que asistieron a la gran noche de la luz. Y en ese recorrido, bueno, todo el mundo, los niños eran casi las dos de la madrugada, y me llamó la atención ver mínimo unos 20, 30 niños, con sus padres, por supuesto, niños de 3, de 5, de 7, de 10, adolescentes, y en el momento que pasaba el Santísimo Sacramento del altar, sus padres levantaban a los niños para que ellos tocaran el Santísimo Sacramento del altar. Y para mí esa fue la experiencia que guardo más hermosa y bella de esta gran noche de la luz. Y nos damos cuenta cómo había mucha gente sedienta luego de esta pandemia, luego de todo lo que hemos pasado, luego de todo lo que hemos vivido, de esa sed, de esa hambre por tocar al Santísimo Sacramento del altar, por tocar a ese artista, a ese Rey de Reyes. Vamos a disfrutar de un tema. Sí, para... Ya estaba dando el agradecimiento a todas las personas, a todas las empresas, que Dios los bendiga, los cuide, los anima, los organismos. También hay que darles las gracias porque ellos también formaron parte de todo lo hermoso, lo bello. Una anécdota rápida. A las 12 me informaron de parte de los bomberos que les habían dado el dato, eso fue como a las 11, que a las 12 se iba a soltar un aguacero de esos fuertes que iba a llover a cántaros. Pero resulta que el Santísimo Sacramento del altar dijo ¿y para qué estoy yo? ¿Para qué estoy yo? ¿Para qué me llamaron? ¿Para qué me están haciendo esta fiesta? Y en realidad, lo perfecta que salió la gran noche de la luz, creo que muchos ni siquiera alcanzaban a tener la menor idea de que íbamos a tener más de 2.000 personas aquí en el estacionamiento de Radio Natividad. Un dato que no se puede quedar fuera, Sara, las personas que comulgaron 973 personas quedaron 27 hostias, lo que quiere decir que comulgaron de 1.000. Lo que quiere decir, y ustedes dirán, ¿pero cómo manejan esos? Bueno, yo lo puedo decir en la parte personal porque fui quien me encargué de colocar las hostias y eran de 2.000, colocamos 1.000, 1.000 exactas, 1.000 y en el momento que el presbítero Joel Escalante decidió porque en un momento se había hablado de que solamente consagrar 500 y la gente dirá, ¿pero por qué todo esto? Bueno, es que tampoco no se pueden consagrar las hostias y tenerlas como que si el sagrario fuera una nevera. Esa parte la aprendí mucho de Monseñor Méndez, o sea, el sagrario en una nevera y para que no, sí, meta todo ese brazo. No, todo esto tiene su parte de cuidado porque no es cualquier cosa, es el santísimo sacramento del altar. En plena Eucaristía, habíamos llevado todo tomando las precauciones y cuando el presbítero Joel Escalante dijo, preguntó, ¿quiénes van a comulgar? Dijo, no, coloquemos las mil y se colocaron las mil. Luego, el presbítero Yepes fue quien llevó las hostias que quedaron consagradas para el sagrario que está aquí detrás de Radio Natividad, justo aquí está la casa de oración, ahí está el sagrario y yo pude ver que justo quedaron eso, veintisiete hostias consagradas de mil que se consagraron ese día. Eso nos tiene que llenar de alegría y de ver que cada día la gente en esa hambre y sede de Cristo Jesús pues se animó a comulgar y pues tenemos que estar preparados para hacerlo en ese determinado momento. Vamos a disfrutar de esta hermosa canción, estamos contentes, alegres, felices porque ya viene la Navidad pero recuerde que el niño Jesús tiene que nacer primero que todo en nuestros corazones. Navidad contigo y la disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu Fe que es palabra, oración y catequesis. Radio Natividad les está presentando Súbele Volumen a tu Fe con René Silva Palabra Oración y Catequesis Súbele Volumen a tu Fe Palabra Oración y Catequesis para que nos animemos a prepararnos para recibir el nacimiento del niño Jesús. Quizás muchos dirán pero es como muy pronto es como tal bueno uno habla así cuando viene a ver ya estamos primero de diciembre que es la intención de haber colocado hoy varios temas de Navidad que nos preparemos que dejemos odios rabias rencores las cosas negativas atrás y que nos preparemos de la mejor manera para que primero que todo el niño Jesús nazca en nuestros corazones si el niño Jesús no nace en nuestro corazón de verdad que todo lo que hicimos fue completamente perdido ¿cómo hacemos o cómo hago para que el niño Jesús nazca en mi corazón puedes reconciliarme especialmente con mis padres con mis hermanos perdonar que a veces esa palabra es para nosotros como que así la consideramos lo más difícil del mundo pero no eso es lo más fácil perdonar y sí queremos o le pedimos o le pedimos a nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden nosotros hemos hecho un Padre Nuestro diferente muchos perdona nuestras ofensas como no sabemos perdonar a quienes nos ofenden usted decide por cuál de los dos caminos toma si toma por el de en realidad el perdón o si considera que que no perdonando va a ser que usted no pierda su orgullo ese orgullo tonto que a veces nosotros nos metemos en nuestra mente es que yo voy y le digo disculpe no fue que el otro día yo estaba ahí un poquito acelerado y tal disculpe la presión el estrés tal ahí en el momento y bueno perdóneme esa es la mejor forma de uno reconciliarse a veces en el hogar con el papá entre parejas a veces entre parejas vivimos también como perros y gatos y nunca nos sentamos un rato a meditar a decir qué estamos haciendo vamos a a colocar nuestra relación en manos de Cristo Jesús entonces hoy les invito para que nos preparemos y que cuando llegue el nacimiento del niño Jesús usted ya esté súper limpia súper transparente ese corazón lleno de telarañas de chiripitas de cucarrones de cuanta cosa de oscuridad ese corazón ya sea resplandeciente porque cómo vamos a aspirar que el niño Jesús se aloje en un corazón que tiene odio que tiene rabia que vive amargado que sólo dice malas palabras que sólo se la pasa viendo cosas indebidas que sólo se la pasa hablando del prójimo que sólo se la pasa colocándole la zancadilla a los demás no hay que tratar nadie es perfecto en eso también no hay aparecer alguien ahí porque si hay alguien perfecto que en este momento me esté escuchando se viene para acá y le hacemos una estatua inmediatamente aquí tenemos dos pacas de cemento dos de pego de yeso y hay sobrada para hacérselo si es que considera que que es que usted es completamente santa o santo nadie es santo pero tampoco no debemos dejarnos llevar por el camino del abismo a decir a calcomernos del pecado cometemos errores todos cometemos errores el único perfecto Dios pero eso no nos debe dejar como punto de que ah si entonces yo me puedo equivocar a cada rato porque yo no soy perfecto tenemos que tratar de ser lo más perfecto para Dios hoy ya prácticamente para cerrar vuelvo a repetir estamos celebrando el día de los difuntos ayer celebramos el día de todos los santos que ser santo es difícil no no es difícil hay que proponernos dedicarnos y le aseguro que si ustedes de ayer o desde hoy o de mañana se propone ser santa o ser santo de seguro que va a lograr y va a alegrar por supuesto la vida de Dios no quiero despedir antes sin felicitar al padre José Lucio León Duque párroco de catedral director del diario católico que por cierto vamos a hacerle una campaña bien grande tenemos que apoyar nuestro diario católico al padre Lucio por la organización del encuentro eucarístico que se efectuó el pasado domingo justo allá en la catedral de san cristal mis felicitaciones mi hermano y donde vimos una imagen bella hermosa de quien es el patrono de todos los cofrades del siervo don Lucio ya llegamos al final ahora si bueno bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración de mis patrocinantes el santísimo sacramento del altar el sagrado corazón de Jesús también de San Miguel Arcángel San Francisco de Asís San José y el Espíritu Santo que patrocinan este programa sube los ilumines de tu fe lo realizamos sin olvidar a quienes fueron mis formadores espirituales Monseñor Romén de Moncada y al siervo don Lucio me acompañó en la parte técnica mi hermana Sara Varela gracias Sara Dios me la bendiga me la cuide me la anime me la haga más santa lo que es y por aquí quienes habló René Silva certificado de locutor 33.819 a servirle a Cristo Jesús y desde hoy vamos a revestirnos vamos a bañarnos pero no es que en esa agua y ese jabón que comúnmente sino vamos a bañarnos para quitarnos el pecado para quitarnos tantas cosas que nos apartan de Cristo Jesús y en el cual no cumplimos de amarlo a él por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos que Dios nos bendiga ya viene la meditación del Santo Rosario ya viene la Santa Eucaristía hoy recordando a todos nuestros familiares y amigos difuntos y aquí encomendamos siempre a todas esas almas por las que nunca nadie en la vida ha orado para que nuestro Señor Jesucristo les tenga en la gloria de su reino descansando en paz subele volumen a tu fe palabra oración y catequesis bendiciones para todos por hoy concluye subele volumen a tu fe con René Silva volveremos con más palabra oración y catequesis para que recargues tu fe por Radio Natividad la emisora católica desde San Cristóbal Venezuela para el mundo entero con René Silva con René Silva Gracias.